Hola queridos amigos, amigas, gusto de saludarles. Lamentablemente estos sinvergüenzas lo hicieron de nuevo. Efectivamente les voy a mostrar, pero antes les quiero dar los nombres de quienes promovieron la modificación del artículo 142. Es decir, estos lacras políticos, senadores, simplemente se pasaron por el aro. Los 8 millones de votos que dijeron rechazo y que artículo 142, si la cuestión fuera rechazada, seguirá con la actual constitución. Bueno, aquí van los nombres. Los autores Francisco Chaguán, Álvaro Lizalde, Iván Flores, Javier Macaya y Jaime Quintana. Estas lacras políticas que les acabo de mencionar simplemente no tienen asco, no tienen recelo, aquí no tienen estómago, solo importan sus ideales. Leo detectual la modificación del artículo 142. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, si la cuestión planteada al electorado en el plebiscito señalado en este artículo fuere rechazada, se estará al procedimiento de elaboración de una propuesta de nueva constitución establecida en los artículos 144 y siguientes de esta constitución. Incorpórase, además, a continuación el artículo 143, el siguiente epígrafo, coma, nuevo, y los artículos 144 al 161 que lo integran. Por lo tanto, y ahí viene la parte que dice del procedimiento, para elaborar una nueva constitución en caso de rechazar la cuestión planteada en el plebiscito señalado en el artículo 142. Para que ustedes lo lean, se los voy a dejar un ratito ahí solito. Lacras políticas, ustedes están cansando a la ciudadanía. Chile está cansado. El problema es que cuando ya Chile se agota, el ciudadano chileno se agota, esto puede llegar y traer trágicas, pero muy trágicas consecuencias. ¿Lo leyeron? Bien. Esto es lo que en este momento estamos viviendo. Ahora ya no será rechazo o apruebo, será a favor o en contra. Y, por supuesto, lo que tenemos que hacer es votar en contra de esta porquería. Este próximo lunes 26 de diciembre, entre las 15 y 18 horas, esta moción se va a llevar a votación. Vamos a ver qué pasa. A esto debemos agregar los nefastos resultados que este gobierno ha tenido. inoperante, mediocre, sinvergüenzas, sus discursos les da exactamente lo mismo, volteretas, asquerosos. Mire, lo que usted diga va a ser un halago para estos sinvergüenzas. Quiero poner en tabla entonces que votemos en contra. No a favor. En contra. Por favor, háganlo viral. Necesitamos que mucha gente sepa y estemos pendientes que va a pasar el lunes. Chile no... 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 Chile no...